Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencias ciertas que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razón pa' depreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo Y en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile al que te engañaba que fui lo peor Y échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Y en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Y en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí M Penelope M Penelope M Penelope Gracias.